Amalita sea. Bueno, mamá ya me meto en la de la nueva escuela. Vamos a hablar ya. Ya me metí en la escuela. No me dejes que me pongan a grabar. ¿Cómo crees? Unirse a una reunión. Hola, hola. Bienvenidos otra vez después de Fallas Técnicas. Me apareció. Y después de un buen rap. Después de un buen rap. ¿Qué estamos transmitiendo? Sí, ya estamos transmitiendo. Deme un segundo. Un segundo, un segundo. Ya estamos transmitiendo, estimadísimo Andrés. Una disculpa, tuvimos una falla en internet. Así como la falla del Rafael de Moredor. Entonces, ya. ¿Qué? ¿Qué aquí? Un rapero ya. Entonces, a ver, va solo, guata. A la guata se la está atacando la tartamura, ¿no, mamá? Puro te guacanazo, papá. Ahora, Luis. Ya le preguntamos de la que dejó tu comodo a Porky. ¿Qué? El mejor no es la que de Porky, papá. ¿Tú nos quedamos? ¿Qué? ¿Tú nos quedamos? Prendan sus cámaras. Oye, el único que la tiene prendida. No hacen culebras. Yo también la tengo. Bueno, ahorita no. Se nos quedamos en las Tortugas Ninja Toros. Mutante. Pero yo creo que ya pasamos al siguiente tema. Este, bueno, o sea, este break no únicamente es para poder platicar sobre qué. Pues sí, las Tortugas del 2013 estaban chicas. 2003, no, 2013. 2013, 2003. ¿Quién crees? Sí, qué haces, chicharro. Vamos a rapear. Es una clara muestra de que el mundo se debía haber terminado en el 2012, hermano. Porque ya en el 3 empezaron a salir puras caricaturas bien random. Pura basura, eh. O esto era el primero, ya las caricaturas murieron, ya. Ok, estimadísimo. Andrés, ¿cuál sería el siguiente tema ya abarcado esto de los remakes? Pues tú estás manejando, ¿no? Antes de que las manejaras de las nuevas series. Y como Soven Universe, no sé si quieres aceptar ese. Porque de las series olvidadas, pues más que nada sería Megas y The Squad. Pues igual creo. Está más en vogue. Porque tenemos también al Pollo Robota. Yo amaba al Pollo Robot. Ah, fue la falida. También amaba mucho al empleado desempleado. No sé si lo recuerdan. De hecho, Pollo Robot va a sacar película este año. No. De hecho. El problema de Pollo Robot y Padre de Familia es que fueron cancelados un rato. Pero de Padre de Familia, güey. No, no, mérate. Pero Pollo Robot estaba bien chido. Hicieron una parodia de Dragon Ball sobre el pedo este de Navidad. Que mira, solada. La plática de los que también estuvo chido. La del Zombie Idol, güey. Cuando hicieron la parodia de American Idol, pero de Zombies. Y aparecía Kurt Cobain sin cabeza. Ay, perdón. Me acordé. Pero sí estaba bastante interesante. Entonces, este... Entonces, este... Si quieres, este, tomamos el tema que tú quieras, Andrés. Y vemos en el mismo tiempo las series que hemos olvidado a lo largo del tiempo. Pues no, pues vamos con el tema más en Vogue. El asunto de las nuevas series. Dale. Tú tienes de las opiniones más encontradas con esta serie de Steven Universe. Perfecto, muy bien. Empezamos. En relación, pues, a Steven Universe. Hay un youtuber que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero lo encontré por azar desde el Steam en Facebook. Y ese güey ama, adora este tipo de series. Porque habla sobre, según él, temas de inclusión. Y cómo se mete, pues, en este pedo de Steven Universe. Que es el individuo este. Habla sobre su mamá. Que es este... Diana Morose. Habla sobre que ese güey se siente como un macho opresor. Porque todas las gemas son gemas. Y ese güey es vato, güey. La verdad, lo vi. Porque era un video de 45 minutos. Dije, no mames. ¿Qué persona sana de su cerebro habla 45 minutos sobre Steven Universe? La neta. Empecé a verlo. Y como que medio empecé a entender cómo está la onda. Pero aún así, no pasó a ser parte de mi interés. O sea, está chido. Qué buena onda que me resumió todas las temporadas que existan y vayan a existir. Porque hasta allá salió película y un... Y un... Como llamarlo maque. Que sería... ¿Qué sería? ¿El before? ¿El después? No. Ajá. ¿La recuerda? Este... No, before es antes. ¿El after, no? ¿El después? El después. Ajá, el después. Ok. Sería el después de la serie. ¿Espués de la película? Y la neta, pues... No entiendo por qué tiene tanto pinche fando. La neta. No alcanzo a entender. Lo he intentado ver. Además es súper sosa. La odio a morir. No sé. ¿Qué me pueden platicar sobre... Sobre esta serie de Steve Universe? Pues... Básicamente... Lo que pasa con esta serie es que... Como, digamos... Obras de arte que nada más es un cuadrado rojo y un blanco y... Y ya, y... Pero... Se quieren hacer que realmente detrás de ese cuadro rojo y blanco hay toda una filosofía y que representa esto, representa el otro y que... No eres... Si no eres capaz de entenderlo, no tienes un suficiente IQ súper alto para entenderlo. Es lo que le pasa a la serie de Steve Universe, que pretende más de lo que realmente es. Y la gente, el fandom realmente... Pues así lo ve, lo ve como que... Ah, no, es que esta serie trata de esto y del otro y te lo desglosan y te dicen... No, es que él por ser tal, 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 sumado por tratarlo tal y tal, y que este representa su forma de ver el mundo, y que porque le pasó esto ya es así, y que las gemas son esto y el otro. Y entonces, un desvergue total que no... realmente no tiene nada que ver con la serie. Y digamos que este... Es lo que le pasa a esta serie en el sentido de que muchos empezaron a decir... Ah, es que toca temas que ninguna otra serie había tocado y... Güey, o sea, no manches. No sé si vivías bajo una roca o algo cual, decirlo, porque hay muchas otras series que tocan ese tipo de temas mucho mejor. O sea, de una manera muchísimo mejor. Y este... Y más que nada en el sentido de que se les dio mucho... ¿Cómo decirlo? Mucho auge en el sentido de que... Te empuje a como que la densidad... Porque ves que se pone que las gemas... Tienen ese pedo de... Posicionarse. Es lo único chido que sí me gustó. Bueno, porque geológicamente hablando, las gemas que hacen después de unirse estas madres de amatista y mamás... Es real. O sea, si los fundes en cierta temperatura y los puedes hacer, sí los hacen. Y hay una que es muy inestable porque realmente ese sí es inestable, ese cristal. Entonces, geológicamente hablando, o sea, mínimo sí se documentaron para poder hacer estas uniones de gemas. Y ya. Ya lo único que le puedo rescatar es a pinche serie. Porque eso de la inclusión no es cierto. Hay infinidad de series que tienen este punto. ¿Qué nos puede platicar mi buen Andrés? Bueno, yo estuve en Diversa, realmente no la he visto. En el asunto, sí, más o menos chequeé el asunto de que se volvió popular. Y bueno, ya que me comentas, pues más o menos me estuve enterando de los temas que estaba tratando. Y... Pero realmente, pues no, ahora sí no. No, no me mandó mucho la tristeza como para verla. Pues siento que el mayor problema con este tipo de series... En primero, pues no, como comentaban, pues no, no es asunto nuevo. Ya hay varias series que han entrado todos estos temas. Pero a veces siento que es, este... No sé cómo lo pintan. No es cierto que los temas, este, no son realmente... No lo están tan como a fondo. Órale, ya llegó otra vez la migra. Ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale. Bueno, realmente creo que no lo están tan a fondo como deberían. Siento que... Sí. De hecho, es realmente, como yo decía, es el punto que realmente no hay, no hay mucho que escarbarle. Aquí vamos hablando de que realmente no la viste. Pero pues ahora sí que siento que el tema de inclusión no debería ser lo suficiente como para hacerla popular. Porque entonces estás hablando de que solo estás hablando del tema superficial del tema. Y entonces realmente no está tratando temas. Ya no estás. Y lo malo, lo malo es que lo toman como el... Ahora sí que como el tema siempre. No lo hacen de ninguna manera. Bueno, perdón. Pero tenemos un saludo. Hola, estimadísimo Ares. ¿Cómo estás? Estamos hablando sobre las caricaturas en relación a la nueva época. Estamos hablando específicamente de... De Steve's Universe. Si tienes algún tipo de comentario, pues nos lo puedes dejar en el... No sé qué sería comentario. Y pues ya será todo. Continuamos con el buen Memo. No, es todo lo que sé de Steve's Universe. Que es un monito gordito y ya. Que es inquietino. No, no, no. No, no, no. Tenemos a Alejandra Blas. Alejandra Blas ya nos dice que... Hola, mis marginales. ¿Cómo pinches andan? Pues alabaron el... ¿O qué pey? Yo no veo esos comentarios. No los veo. Sí, como decía, este... Bueno, no sé a ver qué opina Chicho, pero... Digo, este... En ese sentido, pues... Lo agarraron como la bandera del movimiento, ¿no? Yo creo que eso fue lo que le pasó a la serie. Que realmente la agarraron como bandera. Y pues ahí afuera, pues yo creo que... Si le quitas... Si a la serie le quitas todo ese hype de inclusión, pues yo creo que no te quedas con mucho. Chicho. Bueno, sobre el tema de Steve's Universe, es una serie que ha tenido muy buena aceptación en el público generalmente. Y es que uno de los temas que más destaca es el personaje principal. Porque a pesar de ser, digamos, que el héroe de esta serie, tiene pues también sus debilidades como cualquier otra persona que no puede controlar. Tiene un pasado de un histórico de abandono. Tiene una fuerte carga psicológica de lo que significa para él estar trabajando con las gemas, que en cierto modo lo están educando para que pueda ser un protagonista de lo más importante para el propósito que tienen, que es estar salvando a la tierra de diferentes ataques. Y pues lo interesante es que esta serie tiene ya experiencia de gente que estuvo trabajando en hora de aventura, y que se siguió con este nuevo proyecto, y pues ya tenían toda la experiencia para darle la calidad en animación y en dibujo que se necesitaba. Obviamente adaptándolo a lo que es el tema de cartoon, y que bueno, también eso ha sido muy importante para esta nueva generación que está disfrutando de, digamos, que estos nuevos temas para la generación que los está descubriendo. Y que, como lo podemos ver, pues es la misma inclusión de temas psicológicos, psicológicos, con temas de sentimientos, de cuestiones de problemas personales, de históricos, familiares, lo que le da como ese sabor extra a la serie, y que no nada más se limita a los chistes sencillos, y que son solamente para pasar el tiempo. Yo creo que ese fue el gran ingrediente que hizo Steve Universe, una de las series más emblemáticas de esta época, que pues tiene un trasfondo, más allá de simplemente ser una serie estándar, por así decirlo. Perfecto, Chucho. Este, tenemos un comentario de buen Brian Ponce, que dice que buen programa, como siempre. Gracias, mi estimadísimo Shikotsu, gracias por seguirnos. Mira, un beso de todo lo que me sobra. Síguenos siempre. Y nosotros le preguntamos que si quiere Krico, o un Foco. Si tiene algún tipo de, pues, no sé, estupefaciente preferencial, que nos lo diga, y pues él lo paga, y nosotros se lo mandamos. Vamos a ser como que el intermediario, ¿no? Cuando ve sus series, ¿cómo las ve? Bien o drogado, o bien drogado. No lo sé, mi estimadísimo. Ambos. Ambos. Ambos dos. Fíjense que, en relación a las nuevas series, como ahorita comentaba, Chucho, de que es que hablan sobre esta parte sentimental, o hablan sobre inclusión y demás, hay formas sutiles. Ya se fue, Chucho. Bueno, este, hay formas sutiles para poderlo meter. Hay una serie que, que ve mi niña, que se llama Kipo. Kipo está hecha por Dreamworks. Y la verdad, metieron esta parte de la inclusión muy interesante. ¿Se acuerdan qué platicamos sobre The Last of Us 2? De que no es necesario que incluyas a huevo algo para poder ser parte de una cierta situación. Bueno, como en The Last of Us 1, solamente fue parte de un argumento, como para hacerlo un poquito más interesante, y pues adelante. Así pasa con esta serie de equipo. Conforme van así, la, pues, el trama o el argumento, no te meten a fuerza esto de que, ay, es que son lesbianas, o que son gays, o es que son, no meten eso. O sea, cuando llega el punto, lo hablan, lo tocan, llegan a una comprensión total, dicen, bueno, pues te queremos como eres, o sea, seas algo binario o no binario, o seas un helicóptero, o sea, te vamos a querer. Y seguimos adelante. Y siguen con el trama. No tienen que estarlo recordando cada momento, como un ejemplo, como pasó con Steve Pune, que pues las gemas que ya, una gema con la que comidías, supone que eran dos que se unieron para hacer la morena, y luego de ahí que se separaron porque no se comprendían, y luego que según se casaron, yo siento que es un tema muy forzado, como que a fuerza quieren meterte a este punto de la inclusión, de que, ay, que tienes que asuntar a los, pues, homosexuales, en general, porque es algo normal, y lo ves en la tele. Se me hace algo muy forzado, y diría Andrés, recuerda que está bostezando, realmente, ¿era necesario? Realmente era necesario que metan el pinche punto de la inclusión para, pues, disolver toda la trama y volverla a unir. Yo siento que no. Ahorita, ¿para qué no se nos duerme el buen Andrés? ¿Qué nos puede platicar sobre esto? No, pues, como comentábamos la otra vez, creo, a veces, mucho el tema de este, sobre todo, del telazón, y, bueno, de unidad de medios, es que, creo que el problema no es la orientación sexual de los personajes, sino que a veces tienen una falta de si utiliza de cómo tratan los temas. Igual, sería interesante después, si conseguimos a alguien dentro de toda esta forma de vida. el que nos pueda comentar si es realmente ¿de qué? De su coexistencia homosexual. Fíjate, invitar a una persona así, o sea, realmente, pues, de esa preferencia, aparte de WhatApp, que nos pueda decir, este, ¿cómo le gustaría incluirlo en una serie o algo así? Ajá, o sea, realmente, realmente, es opinión sobre la serie, si es realmente, por ejemplo, alguien que, o sea, ya vive de una forma, bueno, ya está aceptado como homosexual o lesbiano o lo que sea. Homosexual, porque significa igual sexo, ¿no? Que te gusta el sexo igual. Si realmente cree que igual este tipo de series, este, afectan o a lo mejor fuerzan demasiado esta visión, digo, sobre todo, ahora sí que siento, como lo estaba comentando, falta, falta de sutileza, porque a veces, este, ahorita, por ejemplo, es muy normal de este, que es, este, que es el personaje gay, ¿no? A fuerzas ya está dentro de todas las series que son más o menos, por ejemplo, de los mil para acá, ya generalmente el personaje gay está en todas las series. O sea, ya es el, ya es, ya es de cajón, ya es cliché de las series que tengas un personaje, pues, homosexual. Pero el problema es que suele decir que a veces estos personajes pecan de que son demasiado, ¿cómo se podría decir? Este, forzados o sean demasiado extravagantes en su forma de ser. Y, por ejemplo, como comentamos otra vez, el personaje de los Simpsons, ¿no? O sea, este, a veces los personajes homosexuales no tienen que ser tan exagerados, para ser homosexuales. Simplemente son homosexuales, no tienen que ser este, es como comentaba Mero, no tienen que ser locas, 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 para que sean este, para que realmente las veas de esa manera. Es, creo, creo, es la falta de sutileza de muchas de esas cosas que realmente, pues, llega a la división de opiniones, más que nada. Claro, realmente ese punto, cómo abordarlo, y sea tanto tangible para ellos, como para nosotros, ¿no? Porque al final cuantos somos parte de esta diversidad, los que conocemos como la normalidad, y ellos lo que conocen como realmente la normalidad. Estimadísimo Memo, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Sí, más que nada con lo que mencionan, de que no es el porqué, sino el cómo lo hicieron. Porque, ahora sí que el porqué, se puede decir que es un tema que está en todo, ¿no? Está en todo, y más ahorita en Cartoon Network lo están metiendo hasta en la sopa. Y, básicamente es el cómo lo abordaron, ¿no? Que se ve muy forzado, muy a fuerzas lo del tema gay, al final de cuentas. Pero, pues, mayor aportación a eso, no te puedo decir. Sí, y es que, pues, lamentablemente, creo que hay muchas series nuevas que siguen esa misma tendencia, o están siguiendo ese tipo de tendencia. Sí, más que nada Cartoon Network, Se está enfocando mucho en eso. Lo tenemos con Shira, bueno, es de Netflix, pero varias de las series actuales. Pero en Shira, creo que lo tomaron muy, muy chido, porque tú inconscientemente sabías que ese vato ya era homosexual, pero nunca lo dijeron. Y es más, hasta la temporada que estoy viendo que era última en Netflix, no han dicho que es gay, pero tú sabes que es gay por el corazón que tiene en el pecho y nada más así. Es esa sutileza de que tú ya tienes como ese contexto de que sabes que es homosexual, pero no te lo dicen, pero tú ya sabes. Por ejemplo, hablando de eso, sí se rieron que hace poco dijeron que Bob Esponja era gay. Ah, sí. Ya lo declararon homosexual 100% allá. ¿Qué fue en el Pride de este mes? ¿Qué fue cuando dijo el autor? Ay, sí, sí, es que es bien poco. Me dijo, este homosexual. Ándale, maldito opresor, te gusta la chingar. Mamá, qué tal machote, maldita sea, perdóname. Bueno, el autor original estaba muerto. Uy, de hecho... Bueno, el autor original era un japonés, ¿no? Porque se supone que compró la obra en una comic-con, una mamada así. No sé cómo está el pedo realmente del origen de Bob Esponja. No, era... Eso era un científico marino el que inventó la serie. Bueno, inventó al personaje de Bob Esponja. Hace unos meses, creo me parece, fue el año pasado que murió. De hecho, él no probaba mucho este... Porque no me acuerdo qué iba a ser este... Ni que lo creo que iba a ser una... Iba a lanzar otra vez Bob Esponja, no sé. Aparte de la película. Creo que iban a hacer algo. Y él no probaba mucho de lo que iban a hacer. Y pues ya, murió. Ya les vale madre, van a hacer lo que quieran. Pues, realmente... Bob Esponja, independientemente de que sea homosexual, lo que tú quieras, porque a veces sabías trascendía, olía a homosexual ese pato. Las primeras temporadas estaban geniales, a mí me gustan mucho Bob Esponja. Las primeras temporadas, ya después, como los Simpsons, fue... fue en picada, pero tiene buenos capítulos. Pero no entremos en... en Bob Esponja. Sigamos con esto de las nuevas... pues series. No sé si Bob Esponja también entra en nuevas series. ¿En qué año se creó Bob Esponja? ¿Alguien que tenga, pues, una facilidad y... ¿Cucho? Sí, Chucho. El amigo de... Así como Cruzul es el amigo del gol, Chucho es el amigo de Wikipedia. Se estrenó... Se estrenó... Ya tiene... Ya tiene... Ya tiene el sueño, ¿no? Espérate... Y él nos va a dar el lato, Chucho. Se estrenó el primero de mayo de 1999 y pues... Ya... Ya tiene... Entra en los 90. Sí, obviamente primero en cable en el canal de Nickelodeon y después, pues, ya en televisión abierta en Canal 5 y después en todos lados en su puesto de películas pirata favorito. Está en todos lados. Me ha sorprendido bastante la acertación que ha tenido Bob Esponja en nuestra sociedad a pesar de que, bueno, ya saben que México es un país donde toda la cultura gay no está muy bien vista a nivel general pero Bob Esponja sin declararse gay ha entrado muy bien en este... en este tipo de humor que en la televisión pues es el que transmiten y que a pesar de que es muy obvio no... no lo tiene como bandera de algún movimiento simplemente es y eso es lo que le da su personalidad y por eso la gente lo ha aceptado tantos años. Sí, realmente en relación a esta onda este... Bob Esponja ha sido aceptado en diferentes sociedades ¿Dale cuenta? En el estado en el que yo me encuentro realmente es muy muy mocho ¿no? Es muy dado a al catolicismo y demás entonces toda esta onda de que hay homosexual y toda esa onda es muy mal visto o sea entonces realmente esas personas que empezaban como darle este este pro o este seguimiento o esponja como que sí fue fue demasiado auge como eran ahora sí que como diría el buen chapín todos los maricones alapados pues le daban este este like al buen al buen Bob Esponja no sé qué opinan los demás sí un dato interesante que tiene Bob Esponja es que reportó en 2017 uno de los ratings más altos de Nickelodeon precisamente gracias a eso sacó pues está son como dos o tres películas las que tiene ahorita y pues siguen todavía sus temporadas emitiéndose y bueno ya hay un momento en el que ya no tienen como tanta creatividad ni son tan subversivos en su forma de hacer bromas pero sí ha tenido todo tipo de chistes de humor desde que van del humor más tonto hasta el humor más negro también han sacado en varios capítulos y que también le ha permitido sacar varios videojuegos y pues hacer parodias etcétera es toda una franquicia bastante bastante exitosa no sé si te enteraron que en algún capítulo de las nuevas temporadas de Osponja sacaron la imagen del suicidio de Calamardo claro ¿se acuerdan de esas creepypastas ¿se acuerdan? sacaron la imagen güey de la suicidio de Calamardo güey en un capítulo oficial así búscalo nada más pusieron un poquito más negro los ojos y ya era de Calamardo mano por ahí por ahí están recibiendo mensajes privados y dicen que el pobreano es un puritano mocho ¿que qué? ¿cabra? ¿sigues rapeando? no ya no sigues rapeando ya dejé ese vicio este yo creo que en ese sentido pues sí esto es todo una cultura ya 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 hace ese tiempo este pero ahora sí que de los shows nuevos que más me metí a ver fue no sé quién más lo habrá visto un show más eso ese era un buen un buen un buen cartoon un buen show te trataba te trataba temas como debe de tratar así es como se deben de tratar los temas como esta serie los trataba directo y ya sin darle tantas vueltas ¿alguien más vio de un show más? no no me gustaba mucho de regular show pero ¿tuvieron algún capítulo güey en el que hablaran de lo del lgbtx y z güey ultra solo Sí me parece que sí según recuerdo yo sí pero este o sea lo trataron como tal y hasta ahí o sea no no se ha metido nada más porque realmente lo que me encantaba de la de la serie es que se se enfocaba mucho más en en digamos en los cómicos ¿no? obviamente pero tenía ese trasfondo en el cual este te hablaba de los personajes sus problemas su cómo vivían su día a día se tenían capítulos serios para así decirlo que trataban problemas de depresión de cómo se sentía este 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 personaje o cómo se sentía ese otro y los problemas que tuvieron para llegar a digamos por ejemplo a trabajar donde ellos trabajan y este y eso pues realmente me parece muy una muy buena forma de abordarlo porque realmente se enfoca así en la comedia pero realmente en el fondo te va saltando como que las las migajas ¿no? de cómo van relacionando las personas de hecho este como este ahí se fue su nombre la relación que tienen de pareja este ¿cómo se llama el azul? este Mordecai Mordecai con la chica que trabaja en la cafetería entonces este tienen y de hecho llegan a salir y todo eso y después terminan Margarita termina con termina con Margarita y después cómo van llevando esa relación y cómo se van haciendo ya mejor amigos termina como amigos pero bien tóxica sí o sea su relación y ahí ahí está o sea la relación ahí está y pero no se enfocan en ella como tal le dan el espacio que debe de tener sí pero de ahí en fuera no 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 se enfocan más ¿alguien más vio Dragura Show? Creo que yo llegué a ver dos capítulos sí me pareció una buena una buena serie sí eran pues capítulos que terminaban en el mismo momento que que terminaba ese ese emisión entonces pues no daban continuidad a una historia ni eran más profundos pero para un buen rato yo creo que está bastante bien y pues sí tienen un humor muy muy divertido de lo de los personajes además de que salió el meme es inolvidable que le hacen cuando le contestas a una persona la dejas callada que le hacen uuuh de ahí de ahí salió mano uuuh me encantaba me encantó ok como en vista de que no a ver si estás yo yo si lo vi digo a mí si me gustaba fíjate que me comentas es interesante porque porque en relación a la serie respetaban muchísimo el trasfondo de los personajes un ejemplo un Rick Vick era un vale madre o sea no le interesaba nada era un pues todo va a salir bien en algún momento no no me interesa nada porque en algún momento algo se va a solucionar y un Mordecai que era muy muy pretencioso al final de cuentas de que si él no lo hacía no iba a salir bien en los capítulos en algunos que llegué a ver se les envolvía en el que ser demasiado descuidado o ser demasiado confiado te puede llevar a la suerte ¿no? puede que esa confianza que tienes a ti mismo te abra muchísimas puertas y esa parte de perfeccionismo que tú tienes como de que yo lo tengo que hacer para que salga bien te puede llevar al pinche fracaso así cabrón ¿por qué? porque así es la vida realmente o sea no tienes que ir ni tanto al otro lado ni tanto al otro tienes que ser de una parte media ¿no? y te ponen tanto como las consecuencias de ser un valemadrista como de ser un perfeccionista totalmente porque se genera un estrés encabronadísimo y demás ¿no? realmente eso me gustó porque jamás perturbaron como tal las esencias de los personajes las historias se acoplaban a ellos y todo esto iba pues derivando dependiendo de lo que hay una persona con esa personalidad eso fue lo que a mí más me latió no sé qué opina mi buen Vance que ahorita pues lo veo medio activón en la pantalla es que esta serie si no no la vi de hecho de las series actuales creo que la única que he visto son los escandalosos y eso nada más por vida ecológica y hay la de Hilda que sacó Netflix también la vi la de Hilda está buena fíjate que no le daba bien piso pero está fantástico interesante como un gravity ball pero más chida bueno más o menos igual la de Hilda alguien vio alguien vio tron tron no no sí yo creo que no hemos hablado de la serie más fuerte de los últimos tiempos los últimos años que obviamente ya terminó y ya llevas tiempo como Bob Esponja es Hora de Aventura oh yo creo que si es para hacer un especial de esa serie si es algo que si Hora de Aventura es un tema bastante interesante a mí me gustaría mucho hablar sobre ello todos han visto Hora de Aventura en este en esta sala pedacitos pedacitos y no realmente no la he visto no la he visto güey no mami tienen que verla estoy obligado a ver esa serie me moladito no nada más vi el capítulo final no para que lo veo completo si ya ya sé que tiene final ya lo veo ya ya puedo hablar nada más vi el beso de la vampira con la chica de la goma de mascar y ya no lo que se me hace más interesante es la historia del rey frío pero hasta ahí de ahí no le encuentro más a esa serie güey tiene un chingo de tela donde se sacar porque fíjate yo también no daba ni un peso por esa serie no daba ni un pinche peso lo odiaba porque era mucho de niño rata la neta mucho niño rata decía es que una aventura y ese mismo fandom que tiene te va alejando de la serie hasta que conoció le pasó lo que le pasó lo que al minecraft ándale le pasó lo que al minecraft el mismo fandom güey te va alejando del producto entonces conocí a un primo de la becaria fuimos a comer con la becaria se llama Ángel mi primo entonces estábamos jugando Mortal Kombat 2 y yo no mames porque sabes jugar chido en Mortal Kombat digo güey antes de que tú nacieras yo ya jugaba esta madre entonces ya viste ahora la aventura yo dije no mames no me hagas esto no te muestro un capítulo a ver enséñamelo enseño dos capítulos y con eso me generó un montón de preguntas así pero macizo uno fue Jake el perro y Finn el humano no sé de qué temporada sean la neta no sé pero llegan estos güeyes como un cubo con un güey que te cumple cualquier deseo entonces dice Finn deseo que no existe el más malo de todo mi puto universo y pum se va a otro universo donde no existió el más malo de su universo y Jake dice yo quiero un sándwich bueno mames tienes la oportunidad de pedir el deseo que tú quieras como un sándwich pero es que se me antoja un sándwich mira te doy el sándwich mientras piensas en sí qué deseo quieres y ya se pueden a platicar este ente que concede deseos con el perro y a ver cómo es la vida de Finn de haber deseado que nunca existiera el pinche lich y en eso en ese mismo capítulo te va y te va hilando en una historia muy perra dices y por qué no tiene un brazo por qué los dibujos son así qué pasó con el rey helado por qué hay una bomba qué es la guerra de los champiñones o sea te empiezas a como que a cuestionar un chingo de cosas siendo como una persona nueva en esta serie y luego llega el perro que es el siguiente capítulo creo que es así y dale el desenlace de esta onda dices güey no mames de aquí de este punto me voy a ir hasta el principio y no sé cuánto me tarda en llegar hasta donde vi ese capítulo pero pues tengo que entender más o menos cómo funciona esta onda porque más o menos comprendes que la corona tiene una personalidad y luego ves por qué la corona tiene esta personalidad y por qué Gunther puede tener hasta corona siendo un pinche pingüino no o sea realmente es una serie bastante para mi gusto o para mi punto de vista bastante drogada así porque porque te saca cosas así de güey no mames a dónde sacaste tanta estupidez realmente está bastante interesante no tiene un trama más o menos lineal pero los pocos capítulos que se hilan no mames tienen una historia bastante interesante 100% recomendable esa madre hasta la de come along with me tú que viste el último capítulo Vance creo que ni siquiera no he entendido por qué acabaron con esa canción qué realmente significa el come along with me o sea por qué la abeja qué significa la abeja no mames es una serie muy 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 buena alguien puede opinar sobre Hora de Aventura yo yo mi querido yo mi querido Edgar mira cuando yo empecé a conocer esta serie por medio de mi hermana que me lleva como unos 14 años más o menos dije bueno son sus caricaturas que ya le tocan a ella y pues total no ha de ser algo muy sencillo una historia normal para adolescentes o niños en ese entonces pero yo empecé a ver algunos capítulos y se sentía que era pues una una historia que no no transgredía demasiado y no tocaban temas demasiado profundos se veía más divertida pero algo me atrapaba mucho y es que como que parecía que había detalles ocultos en tanto la escenografía como en los detalles de la casa los mismos personajes tienen como un trasfondo extraño que no casaba con una serie simplona entonces me empezó a llamar mucho la atención porque esta serie tenía como esa ambientación y como que tenía un mensaje un subliminal algo que no no se estaba diciendo y que tal vez no se diría y si lo podías buscar tal vez sería algo muy grato tanto fue ese interés que tuve por la serie que empecé a buscar videos sobre teorías conspirativas que explicaran el porqué de las cosas que estaban ahí y pues me sorprendió bastante saberlo de la guerra de los champiñones y asociarlo con una guerra nuclear y que a raíz de eso pues los personajes eran como una versión digamos que más alegre más bonita de gente con deformidad no sé si llegaste a que no sé realmente cuál era el origen güey de la princesa bubblegum sería la princesa chicle dulce princesa en español pero en inglés se llama bubblegum chicle la princesa onda vital en España onda vital esta esta princesa güey después de la bomba nuclear güey esta madre es una pinche vasca horrible rosa güey y conforme con el tiempo va aprendiendo y va aprendiendo y va aprendiendo y cuando ella conforma una forma humana es cuando ve a Marceline pero ya siendo bambino porque Marceline tenía como cáncer güey por este pedo de la radiación no mames es una serie muy pasada de verga la verdad está muy chida puro viaje bien del bueno pero bien si le pones atención es un viaje muy extraño a través de las historias de los side stories de todos los personajes y obviamente hay capítulos que no tienen nada que ver con digamos la línea principal pero pues la línea principal es la más importante y la que al final converge todo y en el que te dan un final bien maciza en el sentido de que ok es todo lo que esperábamos y mucho más o sea realmente como terminó así como terminó ahora la aventura no se le pidió más no fue un final malo en ningún lado en un lado vi que le dían malas críticas al final la serie la serie terminó como debía de terminar aunque aquí el señor Trejo tenga otra opinión pero para mí terminó como debía de terminar y hasta ahí no no tenía que terminar como tenía que terminar terminó bien pero no terminó como tenía que terminar wey nunca te explican realmente qué pasó con el árbol de fin no sabes si realmente plantaron al pinche clon de césped pero no se ve que lo planten y ese wey dice sabes que ya me cansé de vivir únicamente te pido que me plantes junto al árbol y no se ve los capítulos extra hay capítulos extra hay películas hay películas si la información y vemos porque en el final no se ve ni madre lo único que me gusta la canción wey ya es ya es lo único que me gusta me comenta que veo el final pero pues no veo la serie entonces no sabe todas las formas de pedo pero toda la serie siempre acabó con la canción de come along with me y siempre hablan de come along with me ven solo ven solo conmigo ven solo conmigo ven solo conmigo y cuando acaba la serie te das cuenta que la abeja que representa el ven solo conmigo realmente era la esencia de este fin porque realmente era el único o uno de los pocos humanos que había sobrevivientes y le pedía a este entes mágico decir ven solo conmigo y vamos a ver qué hacemos entonces este trasfondo bastardísimo que se hacía en el come along with me a mí me llenó así independientemente de toda la animación esa canción como tal que acabó con esa toda la serie en fe el ending que acabó con eso y explicaban todo el ending que viste como un millón de veces acabar el capítulo explicaban por qué la abeja por qué el pasto por qué el brazo de metal por qué todo ese güey no mames ese güey nos estaba diciendo el final desde un principio o sea ese güey nos estaba dando todo cómo iba a acabar sin saber qué peces eso fue lo que a mí más me gustó no sé si alguien más allá ya 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 tranquilo ya tranquilo estimadísimo Andrés yo te escucho muy callado no has visto ahora la aventura güey no pues es lo que dije no lo he visto de hecho si quieren lo dejamos para un capítulo un poquito más después completo porque no hemos hablado de una buena serie también otra que se nos ha pasado y creo que la mayoría de Siladio es Gravity Falls ay Gravity Falls tengo también sentimientos encontrados con esa madre la odié yo igual mano yo igual creo que la de Siladio también no sé si a mí me encantan las series ni tan buenas ni tan mal no sé como algo de Jana Barbera por haber me encantaría saber de Chicho porque no le gusta bueno hasta donde yo me había dado cuenta pues era una serie que digamos que hablaba sobre misterios un poco tal vez esos misterios que nos gusta hablar aquí cosas que sí sucedieron y que en ese momento lo podías ver en la serie obviamente bajo el contexto de los personajes pero por ese estilo yo me hice la idea no sé cómo fue yo creo que vi algunos comentarios algunas reseñas que me hicieron pensar que la serie por ahí iba y que tendría pues aparte un trasfondo familiar una historia un origen de personajes o sea algo muy grande un paquete muy grande que me podría haber interesado entonces la empecé a ver y pues sí al principio me empezó a interesar un poco el personaje del abuelo qué tanto hace qué tanto sabe de dónde viene de dónde aprendió pero creo que hubo un momento en el que sentí que iba muy lento tal vez en ese momento no estaba yo de humor para ver la serie pero del tercer capítulo creo que le empecé a perder el interés por lo mismo de que no empezaban a explicar cosas que yo ya quería saber en ese momento y que pensé que así como lo decía Trejo que iba a terminar siendo como pues un episodio de Hanna Barbera donde nada más hablan de un tema lo terminan ahí y pues se termina y empieza otra cosa diferente que nada tiene que ver yo creo que ese fue el principal factor espero haberme equivocado y que en capítulos más adelante pues retomen cosas porque sí sí me da muchas ganas saber qué tan recomendable es esta serie de hecho de hecho es muy recomendable porque tú ves todas las todas las historias como digamos como dicen como tipo Scooby-Doo que investigan y ven y demás pero más adelante te explican el por qué de todo eso obviamente no los voy a espolear a los que no lo han visto pero más adelante sí te explican te van explicando todos los problemas que van pasando y el por qué ocurrió tal o cual cosa y el origen de todos esos misterios de hecho como este decía del final de la hora de aventura que te daban las pistas al final de cada capítulo de Gravity Falls te daban una pista encriptada y que generalmente eran frases chistosas pero realmente te daban pistas sobre el origen de todas las cosas o por qué estaban ocurriendo las cosas obviamente más adelante si te dicen por qué pasa todo te empiezan a invadar todas las historias que hay realmente detrás de eso del portal del viaje en el tiempo los universos paralelos y al final te muestran ya te muestran al enemigo final y cómo se enfrentan a él 100% recomendada la verdad sí de hecho como comentó Water de hecho había ahí un se le dice Ark es es un juego de realidad alterna por ejemplo hay muchos series de creepypast esos que básicamente volvieron a eso donde básicamente por ejemplo era un video así como tenebroso ¿no? ya había de pronto números binarios que salían y bla 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 y te mandaban a un sitio y te mandaban a otro lado y era el pie principal y eso es lo que también manejaba la serie o sea había este había frases había misterios dentro del mismo final y todo y era básicamente como este complementaba todo este universo de ahora sí el último enemigo que es básicamente tu pichis triángulo de Illuminati y a mí me gustó mucho yo la asocio que siento que era como misterios y resolver pero para niños y después ya empezó a tomar un empezó a formar estas ideas y las hizo más más completas y es que los hijos lo manejaban por parte del libro ¿no? o sea un ejemplo los duendes nomás tenían como un manual ¿no? si ves que los duendes no les gusta tal mamada o algo así entonces ellos tenían una fuente como tal de ver que estas cosas para normales que pasaban en Gravity Falls y ya de ahí el niño el que tenía la ¿qué era? la vía láctea ¿no? en su frente empezó a preguntar bueno o sea no mames eran chidos pero ¿quién los escribió? y decodificando el libro vio que había tres de ellos y uno de esos lo tenían unos enemigos estaba bien chida si si es una serie bastante interesante de ver sí más que nada porque pues la premisa primero es que quiere quiere encontrar todos los libros o sea Primo quiere quiere saber más y más y más y bueno junto con su hermana Mabel pues ahí va ¿no? obviamente quien lleva la serie pues es el dipper es el que lleva el dipper es el que lleva la serie porque realmente Mabel es como su complemento ¿no? como su pareja nada más es el que es el personaje complementario nada más pero realmente el que lleva la serie es dipper y después ya sabemos que pues a quien tienen que buscar es el hermano de ¿cómo se llama? del abuelo que está atrapado y que está atrapado en el portal y que ya cuando regresa todo es culpa de los extraterrestres y que una nave espacial que encontraron y bueno no me encanta que debas espolear el asunto ya básicamente dijiste la gran parte de la mayoría como día mi buen estimadísimo hablo ¿no? es de buena fe o sea yo estoy buena fe ahí así te espolear tu pedo de buena fe sí bueno pero pues obviamente pues yo creo que es una serie que sí vale la pena ver porque es una serie que no se alargó como tal no se alargó fue una serie corta y no porque fuera mala sino porque realmente le dieron el final cuando debían estar el final y no la alargaron con muchas otras series y le dieron ese final para que pues termina como una serie muy buena al que sí no ha escuchado es el buen Memo no creo que yo no he visto ninguna de esas también de la que me estaba acordando es la de la que nos recomendó la de Over the Garden Wall la única que vi está muy buena la de más allá del jardín sí pero está otro nivel tío y es bastante corta creo que son unos 12 episodios o menos no recuerdo no también si no mal recuerdo son poquitos pero qué forma de hacerlos mano muy buenos así no la he visto mano vamos a ver un poquito de contexto es una serie que básicamente te cuenta una breve historia pero que es una historia que de repente va tomando muchos con mucha mucho simbolismo y va tomando como también este algunas cosas que no te explican pero que tú te puedes empezar como a cuestionar y que y que va evolucionando y de repente te da giros y de repente te da sorpresas y tan solo en unos 10 capítulos es muy muy pequeña pero tiene una muy buena animación y muy buen este dibujo es de muy alta calidad la serie ¿cómo se llama? en español se llama al otro lado del jardín en inglés creo que es over the garden algo así over the garden wall ¿qué? over the garden wall ándale ok over the garden básicamente es el viaje de este ¿cómo se llama? de este chico y su hermana pero creo no es no es ni su hermano su hermanazo este Greg y este Weird y pues básicamente bueno es que no no voy a decir el final ahora sí la verdad no porque el final es el que más este más este te impacta porque te das cuenta de que bueno al final es triste muy duro muy duro muy duro muy real sobre este chico y lo que le pasa y que realmente básicamente esto es un viaje muy ¿cómo se llama? muy metafórico de algo que le pasa al chico esta serie nos la recomendó el Suikotsu así que ya sabrás acá te tienes mano no se te oye si termina el micrófono o si te escuchamos eh pinche pedazo a ver vamos a disfrutarlo va está bien wey míralo 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 ahí está porque no podemos poner cosas así en Facebook si no nos lo tiran aguanta me gustan las personas del mismo sexo y lo queremos como es nadie dijo lo contrario no 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 nada más hay que reclararlo porque como las series actuales dicen hay que incluirlo hay que incluirlo en esta atmósfera de normalidad y él es normal también hay que ser políticamente correctos mano efectivamente tú no te sientas triste ni excluido amamos como eres mira bueno independientemente de estas series o sea realmente nosotros vivimos una muy buena época en relación a las series tanto como de Nickelodeon nos tocaron el invasor nos tocaron la vida moderna de Rocco nos tocaron a los 90 realmente nos tocaron muy buenas series en esa fase experimental en poner cosas de adultos en cosas de niños y realmente las Animaniacs por ejemplo Fenomenoide nos tocó una mejor época en relación a la animación o sea nosotros crecimos de una forma muy extraña en relación a percepciones pero un poquito tolerantes tanto como a la sátira como al sarcasmo como al volarse de ti mismo porque tú te identificabas con cierto punto o sea o eras el nerd o eras el mamadoncillo que nada por ahí o sea te identificabas y era una sátira a final de cuentas a todo a todo le tiraban y realmente siento que eso nos hizo un poquito más llamarlo tolerable a una sociedad adulta ahorita realmente lo que yo veo es que tanto como niños y más que nada los pinches adolescentes o adultos porque no son adultos los idiotas me duelen un chingo de que ay es que esa piedra me está fundiendo esa piedra me está me está oprimiendo mis derechos de personas ¿dónde creen realmente que pasó este punto donde empezó a generarse esta intolerancia a todo a todo a todo a todo todo es malo todo es la maldad todo es pero en qué punto realmente creen que empezó esto porque las feministas ya existían desde el día de la mujer que fue el diseño de la fábrica desde ese momento empezó el empuje feminista y ahorita de ay es que si yo soy feminista y yo voy a matar al patriarcado pero cuando les preguntan realmente no saben ni a dónde van ni a dónde vienen o qué pedo son muy pocas las personas que realmente saben qué onda entonces yo les pregunto a ustedes gente letrada ¿creen que realmente esta intolerancia que tenemos ante nosotros mismos haya sido desde una edad temprana desde la expectatura donde te quieren meter algo a la fuerza no sé quién quiera platicar sobre esto primero chuchu del micrófono te van chingos de rueda ok ok espérame bueno creo por ejemplo de las ideas que hemos llegado a hablar y todo el asunto creo que lo mejor que podemos sacar es que generalmente su público era para jóvenes o niños sobre todo en nuestra época pero no te trataban con la mano o sea no te agarraban de la mano y no te no te trataban como un idiote a la hora de tratar ciertos temas o sea te los mostraban y ahora sí te los racionalizaban tanto como podían y pues ahora y uno de niño pues trataba de entender todos estos temas si alguien moría si alguien tenía una sexualidad diferente y todo el asunto y siento que por ejemplo como hablamos de Teen Titans por ejemplo trataban mucho del tema de ser adolescente o sea tener de ser parte de este en primera pues es tratar de colaborar entre ellos tratar de entender sus diferencias tratar de a final de cuentas de este pues a final si eran estaban regidos por sus hormonas porque eran adolescentes pero igual este pues todos estos temas de la aceptación entre ellos todo el asunto y tratar de trabajar juntos al final de cuentas porque tenían que ser un equipo igual por ejemplo este algo como mencionaba mucho es Batman en los 90 porque ahora sí que venía de un lugar chusco y de pronto trataba temas creo que la mayor aportación que tiene y es algo que a veces no se explora mucho de nuestros días es del villano o sea porque el villano tiene esas motivaciones porque quiere ser malo porque por ejemplo como hablaba de Clayface o sea Clayface venía de un lugar de ser adicto a esta ¿cómo se llama? ¿a este...? Algo por el estilo a esta emulsión que él perdió la cara en un accidente y era su modo de vida y trataba de esta crema le revolvía la cara y le volvía a aceptarse porque realmente no podía verse de otra manera y le afectó su modo de vida y todo el asunto y su adicción pues ahora sí que lo llevó a convertirse en Clayface y es algo que realmente no sé en ese momento tal vez como niño no procesa no sabes que son las adicciones pero ves el modo destructivo que al final termina destruyendo y convirtiéndolo literalmente en un monstruo igual este por ejemplo bueno el Joker creo que no fue tan explorado ahí pero se explora mucho por ejemplo el tema de las ¿cómo se llama? las relaciones tóxicas con Harley Quinn incluso al punto de que me acuerdo mucho de que había un episodio donde este bueno pues el Joker siempre la estaba golpeando no hay toda la asunto siempre la estaba uno de menos todo el asunto y hay un punto en que incluso la tira del balcón y la saca de ahí donde estaba viviendo con él y es un punto que igual tratar de procesar que chingado ¿no? o sea procesar que a que supone que Harley lo quería mucho y todo el asunto y realmente ver como el Joker lo trataba tan mal a Harley Quinn pero al final no te agarraban de la mano o sea te mostraban los temas y tú tratabas de procesarlo como niño y más que nada agradecías que no te trataban como niño ese creo es más que nada el asunto ahora siento que muchas de las cosas tratan de este no te tratan de explicar demasiado a veces o o es como se podría decir no sé cómo podríamos explicarlo de otra manera este o como bueno como lo hemos manejado o sea te lo avientan mucho en la cara que tiene este tipo de gustos todo el asunto y siento que ahí es más que nada el tema igual por ejemplo ha sucedido mucho con los videojuegos de que por ejemplo tú pones un juego no sé de los noventas o dos miles y tú ahora tenías que descubrir a Don Chingos tenías que ir y ahora sí que tú tenías que hacer las cosas que tenías que encontrar este qué es lo que sucedía y el juego en ningún momento te agarraba la mano y ahora todos los juegos generalmente actuales tienes que pasar por un tutorial te tienen que explicar todo lo que está sucediendo y básicamente en vez de que es este medio de los videojuegos de las películas de las caricaturas es un medio visual te tiene en vez de que te platique el medio te debería demostrar qué es lo que está sucediendo en el mundo no básicamente decirte todas las este cómo se podría decir este agarrarte de la mano para explicarte el mundo que tiene ahí el mismo mundo creo es yo el mayor problema que tengo ahorita pues este bueno yo creo que un poquito antes de continuar yo creo que la no la pregunta está mal en el sentido de que yo creo que no hay que digamos ponerlo como que en qué momento se desvió esto por qué porque ya está dando la connotación de malo ¿no? al contrario sino más bien este en qué momento se adaptó se adaptó todo esto a estos tiempos ¿cómo? porque en estos tiempos obviamente había gente como nosotros que ya no es que está mal ya se desviaron de lo de cómo debería ser ¿no? entonces este más bien sería ¿en qué momento cambiamos? ¿en qué momento cambió la animación para adaptarse a estos tiempos que estamos viviendo de la inclusión ¿no? sería sería yo creo que más correcto en el sentido en que ¿cuándo fue que cambió? ¿cuándo empezó esta oleada de animaciones en el sentido de ser más inclusivos y demás ¿no? A ver mis estimados ahorita tuve una plática interesante con la buena becaría y le pregunté ¿dónde fue donde ella creía que hubo este parteaguas de la generación que tiene nosotros a la generación de cristal donde no vamos a todo me ofende y todo me hace sentir mal y por qué me discriminas y por qué no soy parte de la circunción me dio un punto de vista realmente interesante que me gustaría que pues lo tomáramos ¿no? para la animación y es muy cierto donde empezó a valer todo Mauser fue cuando empezó a darse más importancia la psicología ahora nota no cualquier psicología sino la psicología basura ahora vámonos a un punto en el que dicen bueno tienes un cierto trauma ve al psicólogo ve a que te psicoanalizan y te pueda dar una pues una buena terapia pero como realmente eso está en cualquier ser humano ahorrarse unos pesos dólares euros lo que sea vamos al psicólogo más culero que encuentres y pues vamos a ver qué nos dice entonces empezó esta mentalidad basura a final de cuentas un ejemplo en los niños que empezaron a poner esta parte de derechos como obligación del padre un ejemplo así de que yo no te puedo decir nada porque pues limito tus deseos limito tus puntos de vista como niño y te suprimo porque soy un maldito opresor bastardo seamos realistas si tú le hacías una escena a tu mamá en la calle nosotros niños de los noventas y un poquito menos la mamá que hacía en la calle te decía está bien chavo te calmaba un poquito decía en la casa vemos y tú sabías que cuando llegabas a la casa te iba a tocar una tremenda putiza tu vida ¿por qué? porque pues en la calle tu mamá no te podía hacer nada y tú te creías pero sabías que después de ahí ni siquiera te daban ganas de volver a hacer lo mismo pero aquí con esta ideología de psicología basura es que no pues es que no pobrecito niño yo no pobrecito y ahora imagínense ese niño súper protegido por el papá que no le pone límites siendo un adolescente no sé si han llegado a ver videos así donde pues los se ponen bien bastardos con los papás o hasta con los mismos maestros no sé si lo han llegado a ver ¿es pregunta? sí pregunta creo que es la pregunta yo pensé que iba a cocinar hay muchos hay muchos videos de ese tipo y que se ve ahorita en TikTok que está más famoso hay videos de ese tipo que yo odio TikTok este en el sentido de que lo han normalizado en el sentido de que te lo ponen como algo chistoso o sea te muestran al niño siendo berrinche a la mamá y al papá y te lo ponen como algo gracioso o sea te lo están normalizando que eso es algo normal que el niño haga algo así cuando al contrario lo que se debería hacer es reprender al chamaco y decirle que eso está mal ¿no? reprenderlo de alguna forma dicho bueno por ejemplo más allá de el contacto físico por ejemplo yo me acuerdo yo he visto niños yo me acuerdo mucho hace unos años que empezaban a decir groserías y por ejemplo a los papás se les hacía chistoso ¿no? que dijera puto pendejo cualquier cosa cualquier grosería que se les ocurra pero o sea pero el asunto es más que nada de que se les hacía risa y yo realmente me acuerdo que mi primera grosería la dije hasta la secundaria pero esto era como de y tu mamá o sea pinche groserías bien piteras porque yo también me considero de eso así de que ni siquiera así era del tú 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 o sea esa era tu grosería sonido la tuya decías y ya estás insultando de su mamá yo me acuerdo más que nada que incluso maldición era una maldición o sea decir maldita sea maldición era una maldición o sea por ejemplo sobre todo me acuerdo porque esa me acuerdo que la aprendí a los simpson ya cuando no sé si se acuerdan que Bart van ahí maldiciendo este porque lo escuchó de homero este Bart dice maldita sea maldita sea y esta mayor dice Bart ¿dónde escuchaste eso? no lo escuché de homero y de pronto otro homero diciendo maldita sea este también de los simpson perdón pero sería el de basofia es que zapiche basofia y no en los simpson me cuenta la bancaria que realmente había dos que eran las más populachas en nuestros tiempos mozos que era el no manches y el chingón oh no mames que no te escucharon diciendo eso porque está que está chingón mamá y claro te voy a lavar el hocico con jabón ¿cuál jabón? te lavaban a poño limpio y créeme que después de ahí sabías que en tu casa no podías decir nada a todo era recatado y por más que querías decir algo así ¡ay! un copo de sinónimo y ya en la escuela pues era otra onda ¿no? pero en tu casa así como el doctor Wagner o el doctor Wagner en tu casa y con tu familia se respeta no sé si les llegó a pasar a ustedes claro totalmente mi querido Edgar la palabra no manches era una grosería en mi casa y a mí hasta escucharla me ofendía ah qué delicaditos ¿no? a verdad verá que no éramos tan éramos igual de delicaditos antes que igual ahora no no es más que nada que había una consecuencia o sea tú si tú decías una grosería pues llevaba una consecuencia generalmente llevaba una a una represión y este aquí no me golpeaban pero sí me decían malita represión pero sí había sí había un regaño totalmente o sea que me comportaba a ver Andrés ¿dónde aprendiste eso? te voy a castigar la tele un mes no va mi tele y por ejemplo yo lo he visto desde conocí a un niño que o sea háblanos del lugar donde trabajaba era el hijo de los jefes y pues el niño se comportaba de como quisiera o sea era bien altanero bien todo el asunto y no mames yo sí me quedaba de qué onda este y bueno más que nada la forma en que lo costificaba su papá es que como a él tenía recursos muy limitados cuando era niño pues no lo pensaba él ahora que ya tenía los recursos para darle a hacer lo que quisiera pues realmente no le iba a reprimir y se podía comportar como le daba a la pinche bien pero es un avatarde estás criando un maldito desgraciado sí obviamente sí de que le estás haciendo lo estás haciendo y vete a saber en qué video de Lord quién sabe qué va a terminar porque todo ese tipo de gente va a terminar siendo un Lord pues sí y no porque fíjate que mucha de esa gente de esas personas yo te voy a dar todo porque yo no tuve nada se me hace como un psicológicamente hablando tú como tú como ser estás tratando de tapar este vacío que tuviste de niño con tu hijo pero no manches no sabes qué horrible daño le está haciendo al niño ahora un ejemplo hay muchas muchas muchos muchos ejemplos o muchas personas que están así en el que viven en una casa por ejemplo no sé de Ifonavid que son 48 edificios en la zona E o sea X y agarran y dicen ¿sabes qué? es que a mí no me faltó nada a mí sí me compro mi Nintendo Twitch sí tienes tu Twitch cabrón pero pues no manches tu papá no tiene ropa tu mamá no ha estrenado ropa no tienes tu papá no tiene calzado sus jefes están imitando un chingo para darte a ti todo a ti te vale verga tú eres un asco de persona realmente y te voy a ir a una sección culera y eres una persona culera y no más porque tu papá te está dando todo no significa que tú seas una persona que lo merezca todo tienes que ganarlo y realmente esa mentalidad que dicen en algún momento me tiene que llegar a ser realmente a los chacas porque esa desesperación de buscar esa parte de que a boba tiene que llegarme pues llega al punto de ¿sabes qué? pues ¿cómo lo consigo? agarro mis tijeras y órale este fue un asalto perro yo siento que estamos no, 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 no estamos pero las personas que lo hacen realmente están perjudicando un montón a sus hijos diciéndole es que lo que yo no tuve te lo voy a dar a ti porque pues así no no es porque a ti te faltó te lo tienes que dar sino porque tu niño se lo tiene que ganar oye mira ¿sabes qué quieres esto? sí gánatelo ¿cómo? tus obligaciones no sé barre trafea limpia la mesa ve bien en la escuela simplemente ve bien en la escuela cabrón si me sacas un pinche nueve te compro lo que tú pinches quieras ahora le va y le va a echar ganas ¿por qué? porque a trabajo viene una recompensa y eso siempre es así o sea no es de que te lleguen las cosas de la nada si tienen mucha suerte tal vez sí pero nos lo están explicando los japoneses que el buen trabajo siempre va a ganarle a la virtud el trabajo constante siempre le va a ganar al ¿qué? la disciplina le va a ganar al talento porque realmente el trabajo continuo te va a dar un buen resultado no sé cómo ven timadísimos pues digo adaptando un poquito a lo que era nuestro tema principal básicamente es la serie de los noventas y demás quieras o no eran más directas a la historia de que tenían siempre el capítulo en el que estaba el niño rico y que maltrataban a los demás y los hacía ver menos y al final él aprendía la lección porque sufría se quedaba sin nada y al final te va a entender que pues realmente todo esto viene a través de la disciplina y el trabajo todo lo que tienes viene a través de eso no viene de la nada no viene gratis nadie no está bien es gratis y eso es una filosofía que se manejó mucho en todas las series y caricaturas de los noventas de que el trabajo constante era el que te daba los frutos de lo que podías obtener o sea trabajar ser disciplinado era el obedecer era lo que te daba la oportunidad de tener algo ¿no? al final lo tenías eso a través de eso de tu trabajo duro de tu sudor y que realmente pues este nada es gratis y bueno a modo de ejemplo este yo veía un este ¿cómo se llama? en Twitter y en YouTube un documental sobre esa persona que todos conocen el Chef Ramsey el de la el de la este ¿cómo se llama? la cocina un bicho este él él ahorita quieras o no tiene una tiene un un mineral enorme o sea enorme pero él y tiene seis hijos o sea tiene seis hijos entre hijos e hijas tiene seis hijos el el bello este pero a ninguno de ellos les ha dado ningún centavo de lo que él tiene solamente para sus estudios pero realmente ahí fuera él no les ha dado nada y jamás y él ha dicho que él jamás les va a dar nada que de hecho él les está enseñando que ellos se tienen que ganar este su trabajo conforme a su estudio y su que le chinguen ¿no? diciéndolo coloquialmente porque él no les piensa dar nada porque los va a malcriar todo el dinero que yo tengo se va a ir a la goma y ellos tienen que hacerse la idea de que si quieren algo se lo tienen que ganar yo no les doy trabajo en donde yo estoy porque se lo tienen que ganar ellos tienen que decir qué es lo que quieren para ellos mismos y ganarse con el sudor de su frente todo lo que yo he tenido para que vean lo que se siente para que no se malcrien porque si yo les doy todo te imaginas y se ven y dicen te imaginas ahorita les doy a cada uno una parte de lo que yo tengo no se me vuelven locos pues bueno mames luego son seis aquí le vas a dejar todo al no manches pero sí qué buena idea estimadísimo Andrés a Memo no lo he escuchado para mi madre si tampoco a Chucho qué opinan estimadísimo Memo qué qué opinas sobre esto cuándo fue que valió madres esto de las generaciones pues yo creo que valió gorro con nuestra generación ¿no? al final de cuentas son los padres ahorita yo le echo más la culpa al al a la becaria ¿verdad? ¡Uy! está buscando la está buscando la animidad de la becaria desde el anterior programa no perdón no perdón no perdón soy un pecho ebrio aquí no sé más el embarazo juvenil todos los padres que criaron niños jóvenes 15 16 años todavía ni sabían qué onda entonces yo le echo más la culpa a eso aquí en el país ¿no? porque yo decía que era 100% gringo eso del de de lo que estábamos hablando y ahora lo que pasó con la animania es que lo quieren censurar que lo quieren quitar de la tele y todo eso y dije ay no mames fíjate que yo siento que eso de la animania fue más que nada mames eternos porque yo siento que la semejana te aguanto un poquito más de pedo pero con tal de entrar en ese mame de que hoy somos delicados y todo empezaron con ese pedo no sé si se acuerdan de la mamá que la hizo de a pedo con coca cola por la publicidad de chingón a ching on en inglés que dijo es que yo siempre le he comprado coca cola pero mis hijos dieron esa palabra de chingón en la tele y dije en un espectacular dije no jamás le voy a comprar a la coca porque qué clase de palabras son esas güey no mames qué pedo no sé si lo llegaron a ver me fue muy sonado porque la mame y mame con el chingón la policía sí la llegué a ver ahí está donde el metro pero pues ahora si es de ese debate que tuvo esta señora pues no 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 creo pero sí igual como ese este Guillermo igual pues la falta de de educación y llevó la al a los embarazos juveniles o sea por igual me acuerdo que hubo un punto en que había cierto escándalo por dar las clases sexuales no sé si se acuerdan este que igual pues ahorita ya son norma pero o sea no pues ahora sí que se estaban agarrando las pelas por dar esa educación y al final pues sí se demuestro que sí faltaba ese tipo de educación ahorita igual pues quién sabe cuántos embarazos vaya a haber igual creo este ya por ejemplo con el asunto del internet la red social y todo el asunto es que se llegó a dar este asunto de que si tú simplemente con tener este agarrar gente pues ibas a agarrar dinero pues ahí se ha dado con infinidad de casos ahorita los influencers todo el asunto y el problema es que o sea se les hace fácil por ejemplo ya llegaron a un millón llegaron a 10 millones tienen un chingo de dinero que tal vez nosotros no lleguemos ni a soñar por ejemplo como PewDiePie y todo el asunto son chavos estamos de la edad pero ese cabrón nada más por eso hacer streaming y igual tenía su chiste yo nunca lo llegué a ver a mí nunca me llamó la atención pero agarró un chingo de gente y todo el asunto y ahorita pues tiene todo el dinero de todo el mundo ¿no? y y se dio mucho el asunto igual de todos estos chavos que agarraban que llegaron a ser millonarios sin siquiera tener 30 años o 20 incluso y demostraba que simplemente se hubieras conectado en internet y estuvieras haciendo cosas por lo más estúpido que fueran ibas a ganar dinero no cualquier dinero era una buena batería bueno Chucho no ha comentado bueno Chucho no ha comentado aquí estoy mandan este mensajito tú vas a morir mañana dice 7 days está canijo mano ahí dice 7 days ya vaniste madres hay que ponerle algo de emoción a este asunto hay que ponerle sabor a esta cuarentena quiero saber la muerte dice el peligro huele a peligro dice ok mi querido Edgar lo que yo quiero opinar sobre la pregunta que habías hecho al principio de a partir de qué momento se empezó a cuestionar a criticar a quejarse la digamos que los que ven esta serie las películas empezaron a quejar del contenido yo creo que va íntimamente ligado con las redes sociales que al principio se usaban como para diversión para compartir memes para compartir cosas divertidas fotografías chistosas o temas que llaman la atención digamos que era una etapa de las redes sociales que estaba como todavía en pañales que estaba como en una infancia en internet y ahora ya en esta nueva década ha empezado ha empezado como a madurar y la gente que antes compartía nada más memes ahora empieza a hablar de temas más serios y empieza a ver ahora a un auge en el feminismo que alcanza ahora a dividirse en ramas donde llegan puntos de radicalización estos puntos de radicalización ahora hacen auge a algo que se llama la deconstrucción que se refiere ellos lo ocupan con teorías feministas políticas que ya tienen bases en generaciones pasadas pero que apenas están retomando y ahora ellos con su famosa deconstrucción lo que hacen es que cuestionan todo lo que se les enseñó todo lo que está aceptado en la sociedad y lo cuestionan todo entonces sale de ahí estarse molestando porque tales personajes son machistas tal personaje femenino únicamente está de relleno entonces las redes sociales le da voz a todas estas personas y ellos pues empiezan a hacer este tipo como de alegoría de radicalización o sea que empiezan a justificar por qué se tiene que criticar y entonces les pones series que estuvieron de moda en los 90 pues completamente sacan todo el machismo sacan todo el humor negro y obviamente pues lo van a exponer y te va a dar la impresión de que todo les molesta pero es que viene en base a una rama radicalizada de cuestionar todo lo que ya les había impuesto eso es lo que yo quisiera opinar mi querido Edgar y si mi estimado ahorita que comentas esa palabra que tuviste dice y dice y ese es ese es la el parte agua de la onda ¿no? la radicalización ¿por qué? ¿por qué esos huevos de repente si radicalizan esa onda ¿por qué? porque ellos piden esta equidad o este punto de vista en el que tú los comprendas y los unas ¿no? y digas no, haciendo si vas a ir pasando de culebro y pues no te estoy incluyendo pero esos hueyes no sienten ni tres pesos de empatía porque si tú chocas con algo de que esos hueyes creen ah ya valió madre es que eres un macho pastor eres un asco de persona eres un guata cualquiera así no funciona entonces realmente esa es la palabra clave ¿no? ¿cómo radicalizan radicalizan realmente este tipo de ideas para para su propio fin porque lo hacen extremo para ellos pero si es de el tercero para ellos ahí sí lo minimizan a lo más que pueden entonces realmente sí siento que fue el punto en el que se hicieron relativamente intocables ¿por qué? porque por más que ellos aventaban discursos de que ay cómo me odian mejor me como un gusanito nosotros la asociación bueno vale sí te entiendo vale para que no veas que soy culebro vale te entiendo y te incluyo te entiendo y te incluyo pero esos güeyes jamás se dieron ni dos centímetros por más quejas que hacían los que se dían realmente pues era el intento de sociedad que estábamos tratando de manejar pero yo creo que esos días como dice Guata no estamos yendo de un tema ya muy 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 alejado de lo que serían las animaciones entonces regresando al punto que es mejor las tortugas ninjas de ahorita o las tortugas tinja del buen chapín las del cómic yo digo que las del buen chapín bueno mis estimados ya para no poder ya para no alargar más esto porque esto ya sería como una continuación del programa en vivo que tuvimos hace un momento como método de cierre y no para no ya para no meternos en esta psique que sería pues pues las nuevas generaciones que me gustaría platicarlo posteriormente no porque realmente es un tema interesante realmente que le pasa hay un meme bueno no meme hay una escena de los simpson muy icónica donde homero está con barney diciendo que van a rock and roll por siempre y llega ape simpson que sería su papá el abuelo simpson y dice wey tu buena onda me parece muy mala onda y la buena y la buena onda que era para mí te parece muy mala onda y sabes que a ti te va a pasar yo creo que nosotros como personas semi adultas a final de cuentas nos está pasando nosotros hacíamos estupideces en esta pues juventud que ahorita vemos con la nueva generación que les pasa estos weyes están de la verga entonces si sería un tema interesante para para este para platicar posteriormente ahorita como tema de cierre en relación pues a las series como fueron evolucionando los pues remakes y demás y darle como tan un cierre este programa que nos podría comentar el buen memo respecto a las series o de lo último que estamos hablando de respecto a las series que era el punto original o sea series y remakes y pues un poquito de las nuevas series que nos ha ofrecido esta actualidad medio culebra bueno respecto a las series pues ya se ha dicho no Cartoon Network está haciendo las cosas con las patas porque generalmente es Cartoon Network todo lo lo malo que está que está pasando ahorita es Cartoon Network ah y Netflix porque Netflix se está metiendo con los remakes de personas y está está acabando todo yo vaticino cosas buenas porque ya se anunció la nueva temporada de los Teen Titans pero de la pasada o sea ahora sí que es donde terminó Raven con su papá viene la continuación ahora sí de la serie ya está anunciada está anunciada una nueva serie de Danny Phantom está anunciada una nueva serie de Danny Phantom que no vi no vi no vi que era eso una nueva serie de Danny Phantom Danny Phantom no vi lo último a los 3 de Carrecho habrá que esperar habrá que esperar a ver qué sale pasando esta oleada de caricaturas con dibujos feos y sí realmente tanto aplicado tanto como la producción pues estudiante como para la japonesa ahí tenemos el sol y lona que es mis dibujos feos bueno mi estimadísimo Andrés ¿qué nos puedes platicar del tema principal que son los dibujos ¿cuál de todos? los dibujos los dibujos y los remakes y los dibujos que nos las animaciones que nos está dando la nueva generación pichurrienta pues ahora sí que lo siento que no son para nosotros como ya hemos hablado ya es parte de la nueva generación francamente aquí igual a que este periodo transistorial que mora de aventura y todo eso pues realmente no lo vi nada más vi gravity falls digo que es buena yo solo espero que con el pasar el tiempo vuelvan como comentaba a dejar de tratar a los niños como niños o sea no porque sean niños no van a entender ciertos temas y hay que introducirlo a ciertas cosas y que mejor que una pinche caricatura creo que es un buen medio porque puede llegar a no ser tan serio como una serie o cualquier cosa o sea no vas a poner Hannibal en una serie para niñas tampoco obliga a mi perro un pinche Helsing bien de la verga que historia será en el primer capítulo ahorita no me vengas con cosas que no sí pero no es para niños ¿dónde dice que no? yo lo compré por 25 pesos en la riquiplaza bueno bueno pues ahora sí que espero este que sí o sea en algún punto traten los temas con un poquito no pues ahora sí que sin agarrar de la mano los niños creo es eso y pues en cuanto a la animación pues realmente es parte de los tiempos ¿no? pues ahora sí que son un universitario de la moda y son las todas las que están haciendo todo la madre y lo que está de moda en pocas palabras es lo de hoy básicamente y diría los más que al que no le gusta que se joda no sé si se alcanza a leer pero dice muy interesante aportación la recadilla de la prueba te agradece te agradece y corazón no es corazón si tengo una carita feliz Chucho ¿qué nos puedes platicar sobre esto? o sea ya para dar un cierre sí mira mi querido Edgar yo creo que las caricaturas que vimos en nuestra infancia pues venían llenas de diversidad venían con personajes que ya eran homosexuales nos divertíamos con las parodias en homosexualidad transvestismo teníamos personajes que no tenían ningún problema porque no destacaban por ser eso sino tenían algo más y ser como son en ese aspecto pues les daba solamente como un poquito más de personalidad no era el gran foco para saber que tenías que prestarle atención a ello y yo creo que eso mismo nos educó en cierto modo a diferenciar pues lo que realmente importa que es ser inclusivo pero también diferenciar lo que es bueno de lo que es malo yo creo que actualmente ya la forma en cómo se producen estos contenidos ya no responde se cayó el chucho ya no responde le cayó la migra nada más está con el guata nada más está con el guata la becara dice ¿dónde fue chucho? la becara dice ¿dónde fue chucho? se lo robaron los aliens a lo mejor tenía mucha información sobre conspiraciones pudo hilar 16 conspiraciones en una sola yo creo que ese güey tenía mucha información y lo mataron los aliens bueno para continuar con esto estimadísimo guata ¿qué nos podrías platicar sobre el cierre de este tema? pues ya para terminar este este cabroso asunto pues la buena onda ya no es buena onda pero pero bueno este un punto muy importante de esta generación no es que no es que con respecto a lo anterior no es que realmente nos hayan este metido mucho más información sobre la inclusión y demás se hacía antes pero de una forma muy diferente ¿no? aquí el punto es que esta generación nos lo ha hecho de tal forma que empezamos a odiar la inclusión nos están metiendo como que un odio a la de ok te estoy diciendo que no nos odies pero te lo decimos de una forma que nos vas a terminar odiando o sea en el sentido de que pues realmente es tanto tanto nos están chingando tanto con eso que terminas odiándolo quieras o no al contrario están logrando todo lo todo lo contrario de este de lo que están buscando en el sentido de que no es la forma de hay manera de hacerlo y metérselo en el cereal y por los oídos no es forma de hacer las cosas y está generando este odio este rechazo hacia eso pero fíjate que no es un odio como tal a que odio a los tres besties odio a los gays sino odio a ellos no los odio sino odio al movimiento como tal a la bandera que estás manejándome entonces a ti no te odio como por ser gay o sea mi comentario no es machista no soy machista no soy retrógrada no soy nada de lo que tú me estás diciendo cálmate Mar sino que realmente yo te apoyo pero esta gente la corporación las corporaciones los que te están dando la publicidad noticieros escritores y demás me están haciendo odiar esa bandera como tal ese movimiento a ti no te odio pero pues tu movimiento me está haciendo odiarte porque me está metiendo tu movimiento hasta creo en el papel con el que me limpia el culo entonces pues realmente eso es lo que está pasando hoy en día que pues se le están metiendo en todos lados que terminarás odiándolo quieras o no perfecto gracias mi buen guata fíjate que te cuesta un tema un poquito interesante en el que esta guerra mediática no sé si realmente sea por parte de el séquito que sea la inclusión o sea como no quiere manejar los medios en el que de repente lo termines odiando porque creo que todo el mundo tiene un amigo homosexual o pansexual o LGTB el vegano un güey omega alfabeto ultra sol ultra luna xy black and white güey rojo y verde azul güey amarillo no sé todos los pokemon que existen entonces este y realmente pues cae chido ¿no? porque por muchas su preferencia sexual sí que es una persona y muy rara a veces de que oye me gusta no mames nada chav desmadre y demás porque sigue siendo un ser humano ¿no? pero este tipo de secto que tiene o este tipo de aglomeración de gente te hace odiar el sistema o la idea que tienen que estar el nabo porque son gente que no consume productos y les hace daño lo que no comen dice la becaria que se le ha hecho el tema me lleva la chingada este ok ya no sin salir del tema este si las caricaturas están chidas la neta este no salimos del tema este está interesante realmente los remakes pero eso es el hogar del ibague ¿no? es así que ¿qué pasó becaria? a ver ahora que ahora que hice ahora que hice yo dice que Andrés va a morir mañana que también se vendéis para Andrés ya valiste madre aquí hay un nuevo tema de la becaria que hice me vale ah mira que interesante entonces ya regresando al punto que serían pues los remakes son necesarios tal vez en algún punto siempre y cuando tengan cierta esencia un ejemplo Teen Titan Ghost se los recomiendo bastante realmente si pueden odiarlos son castrantes hasta la fecha los sigo viendo y me duele como manejan a Dick Grayson porque es uno de los remakes favoritos de toda mi vida pero está interesante cómo manejan algunos temas está una zona serie bastante completa Thundercut no lo he visto realmente ahí sí generó el punto del fandom tóxico digo no mames no lo quiero ver jamás ojalá se muera pronto no tenga fandom y pues tal vez si sean necesarios para que las nuevas generaciones pues más o menos conozcan estas series de culto un ejemplo Thundercuts que haya un rebote de no sé Mazinger Z por ejemplo o de Beta X o de los caballeros de Diego que hizo Netflix que fue un fiasco también está muy mala de que los militares y la chingada fíjate que todavía tengo esa madre son necesarios tal vez para nuevas generaciones ¿no? y busquen lo original y digan ah estaba más chida de lo original o tal vez no o sea también generación culera que la que estamos viendo y la evolución de las caricaturas a la actualidad pues se fueron acoplando a las necesidades del joven de hoy en día y pues el joven de hoy en día es frágil frágil como la mariposa frágil como la sala de Icaro en el sol aquel que le hace daño hasta lo que no come es que ese güey comió Cock Dogs en la meda me va a dar diarrea al rato oye a ti te caga en la guayapa imagínate o sea que diga ay no mames es que me va a dar diarrea así así son esos güeyes entonces tienen que acoplarse porque al final de cuentas sigue siendo un producto es algo que tiene que consumir el mercado que hay en la actualidad y si tienes que destruir tu producto original diría Akira Toriyama le voy a poner las pelucas necesarias a ese pinche Goku para que esta empresa siga a flote y así seguimos entonces pues yo creo que es un mal necesario al final de cuentas para que siga siendo algo rentable y que al final de cuentas al final del día digas esto es una basura y hay algo mejor que esto oye si tiene la versión original ay la voy a ver ese es mi mi punto de vista ¿no? que genera ese interés o esa intriga al material original pues no se queden con esa basofia que nos están dando ahorita algo más que nos quieran aportar estimadísimos mi querido Edgar antes de que se me corte el internet estoy de nuevo aquí para terminar con lo que estaba diciendo no me van a callar no me van a callar de lo que voy a decir los chayoteros están dentro del internet arriba la cuarta transformación lo que pasa es que ya me cacharon que le compré una funda nueva a mi teléfono que viola las leyes de propiedad intelectual y sopas me cortaron el internet sabes que no puedes hacer eso no puedes meter una funda a tu celular porque ya no es original ya valió ya valió pero bueno las patrullas no eran de Guata eran tuyas no mira nada más quiero retomar lo que estaba diciendo de que las caricaturas nos habían educado a nosotros porque sus temáticas eran muy inclusivas y los personajes tenían diferentes digamos que personalidades y configuraciones cada uno entonces no te importaba si era gay si era transvesti si era machista si era pervertido no te importaba nada de eso lo que pasó después es que vieron que prácticamente los que hacen las caricaturas ahora ya no tienen como esa trama o bueno son muy pocos los que realmente la han trabajado y se van por el camino fácil que es meter personajes ahora sí apostándole a estos digamos que grupos reprimidos metiéndolos como personajes esperando que de ellos se puedan sacar historias que no se han sacado y lo que pasa es que pues se siente muy forzado se siente como de que a fuerzas lo tienes que apreciar porque tiene una característica donde lo discriminan entonces eso ya le da suficiente valor como para que tenga que ser nuestro siguiente personaje principal y bueno eso es lo que hace que esté como en decadencia este tipo de historias de animaciones y de proyectos que están lanzando y pues ahora si a eso le sumas que la radicalización de las redes sociales critica todo lo que sale pues entonces no tienes realmente pues un producto que le guste a nadie ni a unos por un tema ni a los otros por el tema que los otros no vieron entonces pues eso es lo que quiero decir que las caricaturas tienen que volverse a centrar en sus bases que eran pues básicamente la trama eso siempre va a ser lo más importante eso es lo que quería decir mi querido Edgar Trejo a ver si ya me cortan perfecto realmente pues yo no te corto güey te corto el sistema opresor güey de Andrés Manuel Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador te está cortando este pedo güey porque la ley es de este doctor güey realmente ya vamos dos años de esta esta pues gobierno güey comunista que vamos a acabar como Venezuela realmente viva la lucha del ganso todo mal todo mal todo mal xxh güey para para el viejito y para para todo su ceguito poder viejito que falta la opinión poder viejito en hora de los putazos que pedo poder viejito entonces este bueno realmente estuvo interesante eh que les parecería si para el me gustaría retomar este tema mañana que es tema libre sobre las nuevas generaciones con dos personas que realmente son de la nueva generación son pues sobrinos míos que pues tienen una edad aproximada entre 12 y 14 años y nos puedan platicar sobre las series de hoy ¿no? que nos digan ah es que no mames este Steve Universe es la piola o que es que Clarence estaba bien chingón y nos den ese punto de vista que realmente nosotros por viejos no lo tenemos ¿qué les parecería? va a ser muy bueno va a ser una retroalimentación que es completamente sin sesgo arriba la 4T ya lo dije seguimos haciendo historia los demás ¿qué opinan? que arriba arriba la 4T que dejes de alimentar al chero es como el troll deja de alimentarle deja de alimentarle no le eches agua porque crece mano pues supone que a mí debemos hacer el tema del terror que íbamos a retomar después de los problemas técnicos de los dos días anteriores eso lo podíamos dejar para después y sirve que pues me organizo con con estos vatos wey y pues si no pueden cargar a media hora de su tiempo porque se tienen que dormir temprano porque al final le cuentas niños bueno los niños que se duermen a las 3 de la mañana pero yo a su edad me desvelaba hasta la 1 y decía no manches ya cambié de una barrera del día de ayer al del día de mañana mano logros de la juventud que eran otros tiempos wey tú todos decías ya son las 12 ya es bien tarde a la madre cajo despierto y te dormías en las fiestas de tus papás escuchando a la chona la culebra esas piches combias macizas te dormías en las sillas de la fiesta pero qué les parece si mañana retomamos el tema de terror y el miércoles qué les parece el miércoles tomamos este este tema ya con con la chaviza qué te parece estimadísimo a mí me parece bien para que le des una cátedra de lo que es la vejez sobre todo porque soy bien adulto responsable adulto responsable ay perros ¿qué te parece? ¿sí o no? siento que nos van a gritar me siento esa señora pero está chido me siento señora ¿quién sabe? así es chavo sería interesante guata ¿tú qué opinas? yo no yo no opino de momento ¿por qué ese güey sigue siendo chavo forever yo 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 sí me te dedico con los niños con el chabelo bueno entonces pues muchísimas gracias por estar en este programa que se alargó bastantito y pues nos estamos viendo el día de mañana el día de mañana lo va a tomar Vans me parece que es el que tiene temas para un mes ¿no? ¿no?